Tío Vóctor Tío Vóctor Tío Vóctor Tío Vóctor Ya, entonces partimos la pelea, por fin tenemos una pelea en el stream Gracias al cielo weón Cambia la... el script para... Ya, y vamos a... Sans Ahí está, ese es Harley, no lo confundan Harley, no es fudú Ya, parte la pelea en final Ambos... personajes... Soners, o sea, aquí la... La gente es la que pierde, pero... Vamos a tratar de comentarle igual Uy Y tenemos un Tec ahí, y se recupera bastante bien Tío Vóctor Con el Mega Man Verde Aptil, doble Aptil Ese Aptil es super fuerte Mata Mata, como 130 Temos Dash Attack ahí, para emparejar las cosas Y quizás menos, pero como Mega Man Espesado Ya Ahí en mala posición Harley Correcto un Bakker, y le responde con un Bakker a Dash Attack Mala posición a Harley Uy, intentabas pegarle un... Uy, ahí yo conseguíle hacer un Bakker en... Sans Si Igual tenía la oportunidad de tequear, si tenía poco porcentaje Teníamos Bakker ahí de... de... Sans de Harley Bueno Molestoso se ve mi siguiente Sound Si, bastante molestoso Se cubre bastante bien Conoce el... el... el Fsmash de... Del... el Mii Gunner Yo no lo conozco, yo me hubiese comido el último hit Esa es la confi también anti-Snake Es la confi anti-Snake, claro, si Si, es bastante molesto Pues tenemos ahí conectando un Upper Un Upper Te pregunto como le irá el... el Online a Harley Que no es un jugador Online Warrior Y sin embargo lo tenemos aquí en nuestro perneo participando Uy, que buena Harley Si Lo camuflo muy bien con el... Ah, con un perro bastante agresivo ahí Eh... Tío Boktor Y... Paya el Tech Y se recupera bastante bien Tío Boktor Y tenemos la ventaja Dando, digamos, un posible upset En... en este primer round Hay que ver como responde Harley Si, ¿De dónde será este jugador Tío Boktor? Ah? De Mike Poo De Mike Poo Fue bastante bien Sería bueno verlo en un torneo presencial Claro Uuuu Esa cosa no se ve siempre Siempre Pasó muy, muy piola Muy desapercibido Están pidiendo que actualicen el bracket Chris Maez No sabe contra quién le toca ¿Hablas con Solani? Si, debe estar ocupado haciendo el bracket Ya continuamos la pelea Entonces tenemos El... Eh... Ya... Con la situación bastante igualada Con esta... Un Fsmash allí Si Ha intentado pegar el Fsmash Sin embargo falla el saliente de Harley La guerra de... Si, si Como te dije Es bastante difícil comentar Una batalla entre dos zones Ambas se tiran mucho Eh... Predactyl Tres zonean bastante Tratan de buscar el error del oponente Para poder ingresar Ahí... La misma La misma, si Harley... Un jugador bastante experimentado No va a caer así tan fácilmente ¿Qué pasa? No, quizás... Creo que va a tequear Claro Ahí se recupera bastante bien Ahí se recupera bastante bien Tenemos el Down B de Sans Ecta ese misil Vuelve ese misil Y se recupera con el misil No se le puede soñar tanto a... Hay que mixear mucho los timings Y usar altas cosas Claro Uy, con esta ahí un misil Y lo mata como en 180 Tenemos la ventaja para Sans de Harley Vamos a ver Con muy mala posición Tratando de volver Harley se recupera Muy bien Otro Fer Yo estoy jugando súper bien A pesar de no... No haber existido torneo Claro, ¿no? Para hacerle peso al ciudad número uno del torneo Harley Está bastante bien Y tiene hartos conceptos de juego Por ejemplo, está haciendo castigo Está... Paseando Sí, sabe, sabe Mixea Hace hartas cosas Vamos a ver cómo se defiende En contra de este titán Y vimos ahí Tiene el limón a Dash Attack Tiene buenos setups Sí Hay hartos jugadores que... Son... Jugadores del online Que... Son jugadores buenos Bastante buenos, sí En online Te da mucha experiencia Te da... Eh... Mucho movimiento Te da mucho conocimiento De la gente Eh... De jugar con diferentes estilos Diferentes matchups Muy, muy bueno Harley está atapando Y ya en posición Ya en más mala posición Y con porcentaje fuerte Con extra un Dash Attack Bastante fuerte Y se va a llevar El game 1 Harley Tenemos 1-0 No, y ahí mixió muy bien Hartas cosas Porque ahí... Lo había agarrado dos veces Claro, sí Sí, sí, sí Tenemos 1-0 para... Eh... Vamos a ver a dónde los chiquillos van Eh... Eh... Pudu, si puedes decirlo Los vans por acá nomás Por favor Sería más rápido Sí, sería más rápido Yo creo que... Tío Vóctor debe estar viendo el stream Sí, sí se anotó que está... Eh... Es como las reglas de... Como con las del DM Con las reglas del DM Con Lylat Como starter Y se varían 3 Misma regla del DM Sí, la misma regla del DM, sí Eh... Tenía alguna otra pelea... Para mí... Ah, perdón No, se van a en 3 Se van a en 3, sí Una es cuando empiezan el set ¿Cuál es la siguiente pelea de mi pool? Va a seguir avanzándola De la pool 2 Mira, no se sabe las etapas del DM Le bañaron... A ver... Yoshi... Matchville y Battle Entonces quedan... Final Queda Final Queda... Battlefield la bañó, ¿cierto? Eh... ¿Qué más queda? Queda Kalos Queda Kalos Queda... ¿Pokemon? Queda Taunan City, ¿no? Si Taunan... Smashville, ¿no? Eh... Smashville ganó Ahí decidieron Ya, ahí decidieron Ahí tú igual ayudas a los Moodoo con el tema de la etapa Que tú... Tú estás ahí Sí ¿Tú Switch? Bueno, creo que lo haya abandonado Sí, buen... Ya... Nos fuimos a Kalos... Segundo game... Una... Una... Un escenario bastante grande... En el cual ambos jugadores se van a zonear bastante... No, yo creo que debería... Debería... Harta una llamada ahí a la siguiente pelea... Para austerear un poco... Sí, pues si le pregunté el mochila... ¿Cuál era la siguiente? Comenta tú Ya... Empezamos a ver un juego de spacing y de proyectiles... Sigue... Ah... Unón.... Se tapa El carding Otro este es el step control Como habíamos visto... Tío Doctor tiene harto fundamentales de cosas... De las cosas básicas y lo hace... Lo hace... Super bien Sorprende de hecho Aquí... Podemos ver como Harley está tapando el corte Y me ha dejado tranquilo a tío Doctor Y se equivoca y tío Doctor lo castiga Entonces La presión de Harley no para Y además aprovecha de recuperarse daño Este match es como Mucho de paciencia Y no lo va a dejar tranquilo parece Además es complicado salir Contra este personaje Por si te puede tapar todas las opciones Con buenas opciones Por ejemplo el Aptil Ahí vimos como el Aptil mata ¿Te acordás que te dice? ¿En qué porcentaje lo mató? No, pero lo mató en alto Estaba casi 160 160 y algo Pero es mega malo A Pichu yo sé que lo mata como en 110 Pero es Pichu ¿Cuál es el Facebook del Enkadi? Mochila Ah, era Lucas Beltrán Me gusta el Baker de Mega Man Es rápido Esto es fuerte Me está devolviendo el Lethtrap Que le hicieron Tío Doctor Mira Mira Está jugando muy bien Y le igualó ya Con 45% solo Eso que Casi le Le quitó la vida entera Puro el Lethtrap Y ahora la remontó un poco Claro Ahí conecta un Dash Attack Saliendo de la esquina De la situación De presión Harley Esas hojas son muy buenas Para entrar Porque te tapan muchas opciones Claro No le puede hacer nada A no ser que Bueno En Snake podría dejar una bomba En el suelo Y poder hacer escudo Y eso lo derrota Ah, ya Ahí tenía una opción buena Pero ahí 40% Sí, buena Uy, le conecto Nervous Match De ahí Sin embargo No lo utilicen para matar Pero conecto un pera afuera Uy, quería conectar el Spag Ahí un poquito Grimly Le leyó que si iba a ir por arriba Sí Uy, no te queda Harley Creo que en online parece que le pesa Puede ser De Mega Man es lento Ajá Ante un Baker Se recupera bien Uy, se recuperó perfecto Viste ese landing Arriba de la plataforma Sí Cayó perfecto Sin ningún frame De desventaja Súper Good Sí Este es un Fer Por arriba Del F's Magic Stance Y ahora tenemos otro Fer Y ahora lo pegó más lejos Ajá Porque Harley se fue Un poquito más atrás Ay Harley lo persiguió Hasta el cielo No pudo escapar ahí Tío Voktor Sin embargo Igual es Ese Upper Te puede matar Si conectas el último hit Y si hacía el Fastball Igual lo podéis matar Porque te convea Te convea Artas cosas En la tierra Sí En Tracta El Duque lo usa bien Sí, el Duque lo usa bien A mí me cuesta saber Quién tiene la ventaja También está En el matchup Me refiero No como jugador Como jugadores Están bastante parejos Pero me refiero En matchups Yo lo veo Un poco Incómodo Para 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 Mega Man Acercarse ¿Cierto? Aunque Se ve incómodo Mega Man Tampoco se queda atrás En el zoneo O sea Lo zonea con lo que puede Los limones Hacen un buen trabajo En distancia media Corta Y lo bueno Es que Mega Man Tiene opciones Rápidas De frente En el aire Además de Los proyectiles Tenéis El Metal Blade Sí, Metal Blade El Metal Blade También El Fer Y el Packer Ajá Igual tiene opciones Mega Man Para pelear Sí Y está ya En porcentaje De muerte Sans Recordemos Que es un personaje Muy liviano Puede morir Con cualquier cosa Como por ejemplo Aquí se viene En el Spike Tec Tec Sí Yo creo que ahí El online le pesó A Harley Yo igual creo Porque él es un jugador De mucho offline Él hubiese tequeado Hubiese tequeado En offline Y se hubiese recuperado Pero aquí yo creo Que él machó El botón de escudo Y no pudo Volver a A recuperarse Después de eso Sí, pero no deja de ser Que la jugada De De Tío Doctor Estuvo buena El Downer Ya saben, chiquillo Van, háganlo En el chat Mejor Va a ser más rápido Sí Vamos a ver Qué Vamos a ver Qué es lo que va a banear Harley En este minuto Y nos acabas de poner En los comentarios Que ya está listo El bracket Al parecer Del grupo 1 Al menos El chatón Sí, falta el grupo 2 Que al menos Lo estoy avanzando yo Y después hay que anotar Las peleas Igual me estoy acordando De todas las peleas Ya Y ya tenemos La próxima pelea Al stream Tenemos Phantom vs Aqua Lo que más me gustó De Tío Doctor Fue que A pesar de que El Harley Le sacó la primera vida Súper rápido Que le tenía una ventaja Casi una vida entera Se le había quitado Como 20 No, a ver No se quebró Le mantuvo el juego Le hizo un buen extra Se lo devolvió Sí No, y se defiende Bastante bien De este titán Está muy, muy parejo Se mueve muy bien Mega Man Sí Me sorprendió Y se nota que está tranquilo Eso Es como un poquito Diferente a lo que es Goban Y a lo que es Tupac Hay veces como que Yo decía Acá se iba a tirar Pero no se tiraba Y se mantenía Y era buena Era buena Esa esfera más pescilla Ah Bien, ahí es Zundere Saludos para Zundere ¿Cómo estamos Zundere? Ya, cambió a Wario Harley Era obvio No se iba a quedar Ahí tenemos Al legendario Wario de Harley Ya, vamos Uno a uno Vamos, ¿qué pasa aquí? Mira, Budo nos acaba de darle Ya Entonces seguimos Uy, y conectó ahí Bastante bien con escudo Grab Backer 30% Easy peasy Up smash Esto no para Vamos a ver ¿Qué hace Harley? Sin embargo Aquí a Wario igual Debería costar Entrar tanto Con sus Leyes Y sus cosas Por todos los proyectiles Y los Claro, tiene que entrar Sí Tiene que entrar En Algunos puntos específicos Claro Se defiende bien En Se nota que Tío Bokto Era un jugador Online Wario bastante Experimentado Parece que sabe Que Harley Tiene que entrar Por aire Porque mira Como le pega Eso alto Se le ha pegado Dos No, aquí Wario le va a tener Difícil Sin embargo Recordemos que Este match Versus Wario Es así Tú vas ganando Contra Wario Por mucho porcentaje Pero da lo mismo Mientras él tenga El peo Cargado Nada importa Aquí tenemos Espera Dash attack No hay que Relajarse tanto Pero No, no Hay que seguir Sí Es mala posición Le carga Muy paciente Harley No sube Uy Tenemos ese Apsom El que lo mata Y sí Lo mató Probablemente Hizo mal De ahí Pero Yo pienso Que hubiese muerto Igual De cualquier manera Puede ser Pero Pero estuvo Súper bueno El Apsom Sí Es el tío Bokto Esto Los tres que ha tirado Lo ha conectado Ajá Y no Se mueve bastante Bien Hace escudo Cuando tiene que hacer Le castiga Los landing Con ese Apsom Este es como El cinto Que conecta Mira El cuarto Mira Uy Sale bastante bien Del command grab De Wario Ajá Dash attack Uy Está jugando muy bien Sí Esto ya Esto da pie No quiero decir nada Sí No quería decir nada No lo viste No fue mi culpa Y tenemos La La igualdad Entre este match Ademas que Harley Cuando el te cae El te cae al escudo Y te mete la presión Ahi es donde El te Estruye a veces Claro Por esa entrada Sí Si tú sabes defender De eso O le voy a hacer frente Esto es casi necesario Para jugarlo Harley Ajá Hay gente que también Otra opción Que podía hacer Es arrancarte Y no dejar Que te caiga encima Te arrancáis Y le jugáis de lejos Pero el está Haciendo la foca Está arrancándose Pero de repente Le pega Le pega el tiro Está súper bien Tenemos Tres limones Conectados Por parte de Mega Man Mala posición Vuelve Con salto Ese peo Está bastante cargado Vamos a ver Que se viene Aquí Harley Es un jugador Que lo sabe conectar Bastante bien Muy experimentado Sí Lo que no se tiró Y no se comió Es un chiquitito Muy chiquitito Y muy paciente Ahí Harley Eso pudo haber sido Un backer Y Gary Cayó con él Ahí está Se sabía Se sabía Sí Tiene el cuidado El Harley Que es un pillo Un pillazo Uy le conectó Un Fsmash Ni siquiera lo cargó Con un pequeño Láser Y esto está Pero demasiado parejo Me informan Me informan Que Mickey Ganó 2-0 Ya Ganó 2-0 Mickey Bravo Mickey No pero para que lo actualicen No Ya Mickey ganó 2-0 Ya Seguimos con la pelea 54% Harley 27% Para Mega Man Backthrow Boys Recupera muy bien Con la pobre Gran Backer Cae Harley Qué buen mix Ajá 37% Recién tiene un peito Vamos a ver En qué porcentaje Podría matar Que la verdad Les conozco Uy Ese Fsmash Que ha conectado Por segunda vez Creo que tenés que tener Un poquito más de cuidado Sí Conecta un fair Uy Aquí yo veo Que él le puede pegar Un Puede ser Cuando le caiga Puede ser Uy Harley peligrando ahí Le gajean tu daño Uy Le conecta muy bien Un Fsmash Uy Buscaba un bucket ahí Un poquito avaro Harley en 717 Quiere dar vuelta Las torneas Ajá Vamos a ver 83% Mega Man Ambos mantienen La calma Y la distancia Está buscando ese backer Leyendo el un salto Ahí conecta un backer En muy mala posición Harley Esto puede ser El upset Del torneo Ahí le conecta el fair Y Y Uy Vivió en 138% A un Harley Uy Le conectó solo el primer hit El backer ¿Qué pasó? Esto está súper tenso Sí Dios mío Ahí cae con un air En 100% Mega Man Ese backer Pudo haberlo sido Ahí mantenido la distancia Sí Busca el backer A toda corta El backer Uy Se levantó un poquito Ahí está el pedo Sí Y Se lo va a llevar Harley Bastante cerca Estuvo tío Doctor Yo creo que Se merece el aplauso Para él Porque La hizo bastante bien Tío Doctor En contra del Cileado Número 1 Del torneo De One Way Así que tenemos 2 a 1 Harley pasando Apenas En el round Si no me equivoco Pasó a winner 3 ¿O no? Ya Ya pasó a winner 3 Ya Entonces La siguiente pelea La siguiente pelea